Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 recibieron la Antorcha Olímpica en una ceremonia sin público en la capital de Grecia. En una breve ceremonia sin espectadores en el Estadio Paratenaico de Atenas, donde se celebraron los primeros Juegos de la Era Moderna en 1896, la Antorcha Olímpica fue recibida por el representante de Tokio 2020, Naoko Imoto. La llama llegará hoy a Japón, donde comenzará un recorrido de relevo a partir del 26 de marzo. La celebración de los Juegos está prevista entre el 24 de julio y el 9 de agosto. La magnitud de la propagación del coronavirus infectó a más de 200.000 personas en 168 países y registra más de 8.700 muertes en todo el mundo. Esto obligó a cancelar numerosos eventos deportivos, aumentando la preocupación sobre si los Juegos podrían realizarse tal y como está previsto. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional COI y el gobierno japonés han insistido en que los Juegos se celebre. El jefe del Comité Olímpico Griego entregó la Antorcha a la ex nadadora olímpica japonesa Imoto frente a las vacías gradas del estadio con capacidad para 50.000 personas. La llama fue trasladada entonces a un pequeño receptáculo para viajar a Japón a bordo de un avión especialmente acondicionado llamado Tokio 2020. Solo unas pocas decenas de representantes pudieron estar presentes en el estadio ateniense por las estrictas medidas para contener la propagación del virus. Además, el jefe de Tokio 2020, Yoshimiro Mori, dijo que espera que la llegada de la llama olímpica ayude a retirar las nubes oscuras que tapa el mundo de los Juegos Olímpicos. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.